Después de 10 días de búsqueda continua y desesperación por una familia en Pérez Celedón, este lunes recibieron la buena noticia de que Jocelyn Gutiérrez está viva y se comunicó con ellos. Valeria Mena, hermana de la joven, indicó a TV Subnoticias que ella la llamó, le contó lo sucedido y ya se encuentran en contacto con el organismo de investigación judicial. Valeria días atrás indicó que las últimas conversaciones que sostuvo con su hermana fueron el sábado 18 de julio, minutos después de las 7 de la mañana. La verdad le pedimos a Dios que ella estuviera bien, que apareciera y así fue. Ya apareció, ahora todo está en investigación, expresó la joven.